Hola amigos de JTB, soy Diego Pérez, hoy estamos inaugurando el Salón de Croma. Es un salón para eventos interactivos, tenemos pantalla 360 grados para que todos los invitados puedan ver hacia todos lados las presentaciones que quieran los clientes. Podemos hacer lanzamientos de vehículos, lanzamientos de productos, lanzamientos de todo tipo que necesiten, capacitaciones para las empresas. También puedes hacer bolas, 15 años, estamos ubicados en Arcadia, en el segundo nivel y se los ponemos a sus órdenes. Estamos frente a Magical, Magical es un salón interactivo donde la decoración es digital, completamente digital y que se puede diseñar según las necesidades de nuestros clientes. Tenemos varios ambientes, tenemos para los más pequeños como Baby Gym, casitas, pistas, carros, también para los grandes, escalones, los baladeros, pues hay mucha diversión. ¡Ajáteme!